Esta semana en Revista Grilla, servir un honor. Jimena Martel Cantú, presidenta del voluntariado, presentó el informe de logros alcanzados durante este primer año. Enumeró los programas en beneficio de los más desprotegidos de centro. En la entrevista, el PRI perdió la brújula. Adi García López, exdiputada federal del Tricolor, experta en consultoría política, advierte que su partido no ha sabido ser oposición. Reconoce Club Primera Plana al director general de la revista Grilla, Jorge Cantón Cetina, por sus 40 años en el periodismo. El evento fue encabezado por el presidente del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega, y Roberto Calleja, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien le entregó el reconocimiento. Tabasqueños se capacitan en seguridad. A consecuencia de la inseguridad que se vive en Tabasco, los cursos de protección han aumentado. El año pasado hubo una demanda de aproximadamente 600 personas, mientras que hasta finales de agosto de este año llegaron a la misma cifra, por lo que resta del 2017 se espera un incremento de al menos el 20%. Tabasco a salvo de inundaciones mayores. La lluvia será 40% menor que en años anteriores durante septiembre, octubre y noviembre. El fenómeno del niño mantiene al Estado en una fase neutral y condiciones normales de precipitación. Centro de convenciones deberá estar listo en octubre. Parece imposible de lograr. Con doble turno de trabajo, soldadores, electricistas y demás trabajadores laboran a marchas forzadas en la rehabilitación del Centro de Convenciones Tabasco 2000.